La vida no alcanza para verlo todo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres ser libre? Bueno, eso requiere de ciertos elementos del sueño. Y esos son los que tienes que detectar y seguir. Y son secuencias técnicas. Es decir, tampoco se trata de andar robándole a los dioses o haciendo ritos. Son secuencias técnicas. Si las haces, llegas a donde tienes que llegar. Puede llegar lo mismo que seas un creyente o que seas un ateo. Se trata de un elemento técnico. Pero sí te quiero admitir algo. Si eres creyente, cada vez más van a chocar tus creencias con la práctica torteca. Porque la actitud del creyente finalmente es la actitud de bajar la cabeza frente a una autoridad superior. Y en la práctica torteca no hay autoridad superior. Tú estás buscando tu propia libertad. No es la libertad ajena. Tú eres tu propia autoridad. Sí, también. Como decías, un buen consejo es no caer en el anzuelo. Luego tenemos en este inicio, cuando se da el recorrido en el ensueño, que vemos cosas que nos pueden llamar la atención. Podemos encontrar ahí gente que queremos ver. En fin, todo se manifiesta ahí. Y muchas veces cuando algo así pasa, ¿qué sucede? Te despiertas. O te enfrentas a esas pesadillas, a esos miedos y terminan comiéndote y terminas despertando, gritando en la cama, saltando, cayendo de la misma. Entonces, sí es importante estar abierto en ese sentido. Y es como si uno tiene una experiencia en el monte, por allá, estás a las vivas con todo, para ver que no te caigas, para ver que no te vaya a salir una lacrada, una araña. En fin, estás en un sitio desconocido. Esa es la actitud, el sigilo. Eso implica también estar tranquilo. No dejarse ir a tanto por esos impulsos. Y también es importante poder controlarlos. Porque también como esa adrenalina, cuando te aventas en la montaña rusa, sientes cómo te hierve todo. También hay veces que esas mismas experiencias es bueno llegar a sentirlas. No sé si ha pasado alguna vez. Por ejemplo, yo tenía muchas ganas de conocer a un minotauro. Dije, pues me voy a meter en el laberinto. Y ahí iba, ¿no? Y sentía el corazón. Pum, 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 pum. Y de repente, pues nada, sentía el minotauro que estaba atrás de mí. No, yo dije, pues si yo quiero montarlo, a ver. Y me aventé y lo monté, ¿no? Me dio una divertida tremenda, ¿no? Entonces, o sea, de esas cosas que tiene el sueño, ¿no? Que tú puedes crearlo. Ya después terminé con el minotauro ahí sentados platicando y tomándome una bebida refrescante, ¿no? Entonces, muy curioso, ¿no? Todo lo que se puede hacer. Y esperamos que toda esta circunstancia, ¿no? Del sueño pueda beneficiarles en su vida, que eso es lo importante, ¿no? De qué sirve, de qué te sirve en soñar, de qué te sirve crear otras dimensiones, pues tiene una razón, ¿no? Y es para que, como decíamos, los sueños son para hacerse realidad, pero también esa realidad, pues potenciarla, ¿no? Y dar un mejor, este, impulso y dar una mejor contribución para nuestra vida y la de los seres que nos rodean, ¿no? Oye, ¿qué tiempo nos queda de esta circunstancia? Media hora. Media hora. Ah, bien. Fíjate que, volviendo al tema de la famosa pregunta del sueñador, ¿ahora qué? ¿ahora qué hago? Este, es una experiencia bastante común que cuando uno empieza a soñar, tiene un conjunto de experiencias que después se van calmando. Incluso puede que se bloqueen. Si te ha pasado, no te preocupes por eso. A mí me ocurrió en los primeros años de soñar, los primeros dos años, que la cosa se puso, de hecho, muy, muy fuerte. Y ya estaba agobiado yo con el peso del sueño, ¿no? Porque de pronto se abren ventanas para las cuales uno no tiene un lenguaje social. Y entonces uno siente que se le está tostando el cerebro, sinceramente. Siente uno que va mal, pero además tratas de buscar corroboración en los demás y pues no la encuentras. Vas a una iglesia y resulta que notas que el pastor ni idea tiene del asunto, pero cree que tiene idea, además. Eso es lo importante. Vas con el curio y te dice que estás endemoniado, aunque el pobre señor en su vida lo haya intentado. En otras palabras, no vas a encontrar corroboración social. Eso te lanza a un estado de cierta incertidumbre existencial. Y uno resuelve, y esto es una práctica común, aprendiendo a atenuar la intensidad de la experiencia, siendo un poquito más filosófico, reflexionando, y acumulando energía para entrarle a nuevos retos. Lo que se busca en el sueño no es tanto. Como tú decías, Vicente, hay que tener mucho cuidado con esta profesión que tenemos a autoadularnos, a apapacharnos, como se dice en México. Es decir, apapachar significa que te abrazas a ti mismo, que te das cariño a ti mismo. Eso es una tendencia de cualquier animal. Que no está mal, pero dedicarse a eso es una tontería. Te pongo un ejemplo de autoapapacho. Creer una doctrina porque es bonita. Hombre, creerla porque es verdadera, pero no porque sea bonita. ¿Ves? Por ejemplo, me voy a salvar. Hombre, qué bonito yo me voy a salvar. ¿Y por qué me voy a salvar? Si creo lo que dice fulano. Mira tú que, claro, tengo que pagarle un barito, ¿verdad? Sea generoso y voluntariamente, o sea por diezmo. Entonces, estamos hablando de un sistema de compra-venta de doctrinas que hace que la gente se sienta bien consigo misma, y que mantenga un aparato que en el fondo sirve al demonio. Es decir, sirve a la represión de la libertad. A la represión de las ideas. Uno tiene que tener mucho cuidado con esas propensiones. Incluso pasa dentro de las filas del nahualismo. Voy a llamarle nahualismo al fenómeno castanerico. Por ejemplo, es muy común encontrar a los castanericos haciendo ciertos ejercicios físicos, que se mueven los brazos así, y así, y así, cosas así. Agradables algunos, otros son verdaderamente ridiculeces, y pensando que por eso se van a salvar. Claro, ellos no le llaman salvarse. Ellos le llaman llegar a la libertad total. Le cambian de nombre y ya piensan que el nahualismo está haciendo nada. Una vez que repite dos veces el mismo ejercicio, eso se llama tonal, se llama rutina. Te aprendiste una rutina y la estás repitiendo. Quieres ser libre, tienes que ser original. Así que haciendo tensegridad no vas a lograr nada. Y la idea de que tiene el intento del nahual Carlos Castaneda, hágame el favor, Carlos Castaneda fue un señor que se murió y se acabó. ¿Ves? Dentro del movimiento torteca es un profeta. Pero si tú simplemente haces tensegridad no sabes lo que significa la palabra profeta, porque todavía no has visto a Carlos Castaneda. ¿Quieres encontrarte con Carlos Castaneda? Bueno, él conserva su conciencia en este momento. Casi no se acuerda de su nombre, pero conserva la conciencia. Puedes rastrearlo en las avenidas de la energía. El universo es muy ancho y pensar que estamos viviendo en todo el mundo así. Y en esta experiencia cotidiana es arrogante. ¿Alguna cuestión, Vicente? Sí, también gente nos ha preguntado, ¿no? Si también en el caso de los mantras o de las posiciones de yoga, ¿no? Vas a encontrar ese equilibrio, esa paz. Bueno, se implica también ir más allá de las formas, ¿no? No nada más una palabra, algo así va a ser que cambie el mundo, ¿no? Y que todos seamos hermanos y demás, ¿no? Todas estas corrientes, ¿no? Que nos invitan a esta paz, a esta armonía, este... Lo que está hablando es de mantener las cosas estables, ¿no? Sin cambio. Y eso es un cáncer, ¿no? Y tenemos que verlo. Ahora, si lo comparamos con lo que es la Guerra Florida, ¿no? En las culturas originarias, en Anáhuac, a nuestra cultura occidental suele parecer, ¿no? Son unos salvajes, como que guerra. Pero lo vemos en la vida diaria y cada día es una lucha, ¿no? Que se da por respirar, por alimentarse, por tener el pan que llevar a la casa, por todo, ¿no? Entonces, nos sale de una actitud más prudente, ¿no? Más ecuánime en ese sentido, ¿no? No es nada más, ay, sí, todos somos hermanos, tomémonos de las manos. Y qué triste, ¿no? Que en este 2013 no se va a poder festejar el 13-13-13, como se hizo el 12-12-12 y 11-11. O sea, ¿sabes? Todas esas jaladas. Está bien, o sea, fomentar el respeto entre unos y otros, pero pues no, ni tampoco con danzas, ni tampoco con cantos, se va a cambiar el mundo, ¿no? También, si estudias mucho y todo eso, y te pierdes y no se hace del beneficio del común o de la gente, pues, no sirve, o sea, lo que importa es balancearnos, ¿no? Todos los aspectos en la vida son importantes, ¿no? Tenemos que procurar que exista justamente ese proceso de crecimiento, ¿no? Integral, porque igual no somos nada más mente, ni nada más corazón, ni pasión, somos un conjunto, ¿no? De interacciones en esta vida. Vicente, retomando algo que menciona, mira, hay dos tipos de gente en el mundo, y todo depende de la cantidad de energía que uno traiga al nacer. Hay gente que busca la paz, y otros buscan la guerra. Si tú buscas la paz, ni te metan en el Nahualimpo, porque este camino no es para ti. No busques la tortequidad, porque la tortequidad no es para ti. Tú buscas la paz, yo te recomiendo que te reúnas con otros que buscan la paz. Si quieres, dejen de hablar y pónganse a avalar, porque es mucho más económico, solo dicen, ve, y ya con eso, estás buscando la paz, ¿ves? Puedes dejar de comer carne, come coles, come hierbas, si quieres, come una vaca. Una vaca es enteramente pacífica, animalito, ¿ves? Si buscas la guerra, entonces tienes que aprender a hacer la guerra. Eso es lo inteligente, tienes que convertirte en un guerrero. Si buscas la guerra, el camino torteca es para ti. Es el camino para los que no están de acuerdo con lo que está pasando, y quieren cambiarlo. Es el camino con los que no se adaptan a la paz que nos impone el sistema, que es la paz de los sepulcros, es la paz que lleva a la muerte. Es el camino en el que dicen, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que el sueño sea una fantasía. Yo lo que estoy viendo es que tú no sabes soñar, y eso es muy diferente. Y yo no estoy de acuerdo con que me digas que tengo que pagar impuestos. Yo no tengo que pagar impuestos a ti. Vaya, si me lanzas la tropa, entonces sí te lo pago. Pero si no me la lanzas, voy a ver qué hago. Y con esto no estoy haciendo apología de la revolución social. Estoy solamente diciéndote, ¿sabes qué? Ese gordinflón que te controla desde arriba, probablemente sea un ñami. Probablemente sea mucho menos moral, mucho menos inteligente, mucho menos estudiado que tú. Abre los ojos, no te dejes. Y cuando hablo de los gordinflones que nos mandan, me refiero sobre todo a los gordinflones ideológicos. A los papas, a los Dalai Lama, a los guruses y demás. Entonces, ¿te das cuenta? Puede que esas personas en lo personal sean buenas personas, personas morales y demás. Pero están en un aparato de destrucción del ser humano. Están en un aparato de masificación de la experiencia consciente. Están en un aparato que no te lleva a la libertad, ni quiere libertad. Quieren más bien que tú seas una oveja. Quieres que seas parte del rebaño. La Biblia lo dice tranquilamente así. Yo quiero que ustedes sean ovejas. ¿Sabes lo que es decirle eso a un ser humano? Y que un ser humano lo acepte. Estamos en tiempo de cambiar. Y siempre es el tiempo de cambiar. Y siempre es el tiempo de revelarse. Todo cambio, particularmente el cambio en favor de la conciencia, requiere revelarse contra lo establecido. Es una forma de... Realmente, desde el punto de vista filosófico, eso es lo que se llama el malo. Se llama el demonio. Es decir, ¿qué significa el demonio de las religiones? El demonio es el tentador. Por ejemplo, el demonio le dijo a Adán y Eva, mira, en lugar de seguir con los ojos cerrados como quiere Dios, tranquilito ahí, a ti te le den, cómanse la fruta para que abran los ojos, para que sepan lo bueno y lo malo y lleguen a ser como dioses. ¿Ves? Adán, pues no. Adán, como que sea rato, no. Pero Eva dijo, está bien, yo me la como. ¿Qué significa Eva? ¿Qué es Eva en el relato bíblico? Pues es la... este espíritu, ¿no? De cambio, de... Exacto. El ser humano fue hecho así, según dice la Biblia. A mí no me da mucho caso. Dios agarró una bola de fango, le dio más o menos forma, le metió dos dedos así en la naranja y dijo, respira. Y eso se llamó Adán, que es el ser humano macho. Pero la mujer no salió del fango. La mujer salió de la vida, salió de una costilla. Costilla se dice en hebreo, salen. Salen significa lo oculto. La mujer salió de lo oculto. La mujer entonces es en Nahuala. Y no estoy hablando de las mujeres, porque las mujeres son solo un fenómeno biológico. Estoy hablando de la mujer arquetípica de los mitos. Es en Nahuala. Y representa la parte oculta de las cosas, la parte que te impulsa a trascender lo establecido. ¿Qué fue lo establecido en el Edén? Cuando surgió el ser humano, ¿qué fue lo primero que le dijo Dios? Dios no le dijo, sé libre. Dios le dijo, sé obediente. Pero después se creó a otro ser humano para decirle, sé libre. Es decir, trasciende el dictado y asume las consecuencias. ¿Quieres ser como Dios? ¿Quieres conocer lo bueno y lo malo? Entonces tienes que enfrentarte al mundo del trabajo y tienes que hacerte responsable de tu propia existencia. Y en ese momento, ¿qué dice la Biblia? Dios se dio cuenta que se le estaban escapando de la mano. Y les indujo un complejo de culpa que se manifestó primero como el sentimiento de que estaban desnudos. Ese es el primer complejo de culpa. Me siento culpable de ser natural. Y entonces necesito cubrir mi naturalidad con una ropa. Y dice la Biblia que Dios les creó unas túnicas. ¿Se acuerdan? Unas túnicas de cuero. Y les puso unas lindas túnicas de cuero. ¿Qué significa eso? Significa que pasaron del estado vegetal o del estado previo a la autoconciencia al estado animal. Al estado de darse cuenta de quienes son. Y por lo tanto al estado del trabajo. Al estado de la fisicalidad de la materia. Es decir, tuvieron que asumir la reproducción física. Y eso es lo que significa el complejo de darse cuenta de que uno está desnudo. Y como dice el Génesis que asumieron esto. Dios les dijo, vas a parir con dolor. Es decir, tuvieron que asumir el dolor para reproducirse. En el Popol Vud encontramos una experiencia similar. Después que la serpiente emplumada creaba a los seres humanos. Les preguntó, ¿qué opinan ustedes de ustedes mismos? Y les preguntó, ¿qué opinan ustedes de ustedes mismos?